La fiesta del fútbol comienza a través de la señal de IDB TV, Jorge Arcos, Eduardo Gómez. En Independiente como Liga Deportiva Universitaria, bien parado las niñas en Independiente. La pelota se ha llovido, les pegó a Michael, golazo, goooool. Gol de Independiente del Valle, Michael Ayovi. Se acerca que todo esté correcto en el área, da la orden, se viene Macías en centro, cabezazo de Independiente. Se eleva Christian Lorre, sale de fija, la pelota para el pincante, gool, 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 gool. De Liga Deportiva Universitaria, Patrick Ortiz.